Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a la primera emisión de Macizo, Preciso y Conciso. Yo soy Julio Funk y mi primer invitado para este programa es el magnífico Raúl Torres. Raúl, un aplauso, por favor. Yo no me aplaudo, solo. Ya sé que me aplauden. Pero bueno, Raúl, ya sabemos que eres compositor, cantante, músico, productor, que trabajas con mucha gente. Pero también, este año, justamente, como a mediados de este año, te volviste viral por estar haciendo otra cosa aparte de la música. Te aventaste el doblaje de estos videos que son como los videos del mame. Vete al demonio, bastardad. Se marcharon en el vehículo y nos dejaron. Nos han abandonado. Estamos extraviadas. Ay, no me acordaba de eso, pero sí. Estuvo bien. ¿Estuvo bien? ¿Cómo estuvo ese relajo? ¿Qué te inspiró? ¿Dijiste, lo voy a hacer? Y de pronto, a los pocos días, más de medio millón de visitas, ya hasta te lo estaban robando y lo publicaban como suyos. Ya sé. Cuando me di cuenta que ya muy grande es cuando salí en Menga la Alegría. Y ya, pero igual fue muy rápido. Nada más fueron como tres semanas. Yo sé, más bien, que tu música sí es un esfuerzo, pues, grande porque sí trascienda, ¿no? Sí. ¿Ya cuántos años son de molineta, amigo? Ah, llevamos seis años y, pues, la verdad es que va muy bien. Es chido que a las personas les guste la música que hacemos y que cada vez más gente, pues, no sé, de la nada me diga, ah, conocí tu banda por, no sé, por otra persona y luego ni siquiera saben que soy yo. Entonces, eso me gusta. O sea, me gusta que la música no les llegue por mí directamente, que llegue por otras personas. Eso está muy chido. Eso es muy cool. Y en ese sentido, como productor también, supongo que por lo que dices también te hallas más, ¿no? Y al mismo tiempo, en mi carrera de productor, pues, trabajo con varios artistas, les hago canciones, producciones completas, mix, master, me dedico mucho al audio. Me gusta mucho estudiar cosas de audio. Entonces, pues, todo el tiempo estoy chambeando y me gusta mucho y todo el tiempo estoy aprendiendo, así que, pues, creo que lo único que espero para el año que entra y en general para toda mi vida, pues, es seguir chambeando y viviendo de lo que me gusta y ya. Todo cool. Y, pues, la gente, o sea, la gente que más sigue como este tipo de géneros, este tipo de música que tú haces es, pues, es un público, digamos, muy juvenil, ¿no? Entonces, ¿crees que eres hasta cierto punto como portavoz de cómo se sienten los chicos ahora? Yo creo que cuando tienes una audiencia, la audiencia te elige, aparte de que tú intentes llegar a esa audiencia, la audiencia sabe si te acepta o no. Entonces, si te aceptan, yo creo que es justamente porque se identificaron con lo que haces, con lo que dices, con lo que tienes, con lo que comunicas. Y en ese momento es donde, a mi punto de vista, tienes una, en menor o mayor medida, tienes una responsabilidad social un poquito de, pues, sabes, de influenciar de la mejor manera a ese grupo de personas. Entonces, pues, no tanto como portavoz, pero sí como alguien que posiblemente diga cómo te estás sintiendo tú como persona. Me acuerdo mucho cuando estaba escribiendo una canción que se llama Ansiedad, hay una parte que dice, quiero que me quieras cuando tenga frío, todos los trastornos son mis enemigos. Entonces, me acuerdo que cuando estaba escribiendo esa frase, digo, fue muy real, pero decían más cosas. Había, hablaba mucho del suicidio, o sea, y con la palabra suicidio, esa, esa canción. Y me acuerdo que me senté con mi banda y la canté y le dije, ah, miren, esta es la nueva canción. Y me dijeron, güey, es demasiado, o sea, no, no podemos hacer esto. O sea, sí podemos, pero no debemos, porque no está bien. O sea, no va a estar bien para muchas personas, no lo van a entender bien, o sea, más que identificarlos, podrías incitarlos y así. Pero bueno, eso sí, tal vez esa ya no es tu responsabilidad. Ahora sí que como diría Cedric, ¿no? Music is interpretation, ¿no? Es verdad, sí. Tampoco podemos, pues, meternos en la cabeza de todas las personas y decirles qué tienen que pensar o entender. Pero, pues sí, es eso. Y precisamente, bueno, hablando de estas cuestiones de la depresión, la ansiedad y todo eso, el año pasado fue cuando sacaste tu mini EP, que no muchos hablan de él, pero a mí me gusta mucho, que precisamente así se llama, ¿no? Voice Notes de depresión. Sí. Y me gustaría preguntar cómo, por qué, así después de estar escribiendo al respecto de una manera alegre y todo eso, por qué ponerle ese título y poner, sacarlo así a la luz. Porque justo es como yo sin máscaras, es como lo que haría si no tuviera que contenerme socialmente. Por eso no tiene mucha promoción, por eso no tiene publicidad, por eso no es un proyecto grande, porque no, solo es como cuando tienes que escribir una carta y la guardas y ya, es todo. Ya te desahogaste, ya hiciste lo tuyo, ya quedó ahí. Y ya si lo escucha una persona, dos, tres, diez, pues ya no es importante. Entonces, al menos para mí eso significa ese EP chiquito. Y bueno, aquí es el espacio donde sí va a tener cierta promoción, porque es ese EP, Voice Notes de depresión, que es bastante bueno, bastante desgarrado, muy lo-fi, además, me parece. Y otro que sacaste este año también, que a mí me pareció maravilloso, así pero genial, que es esta música para dormir. Ah, y eso está bonito. Es una chulada, ese pequeño EP. Son piezas de piano, un poquito clásicas, que no tienen nada que ver, no tienen ni voz ni nada, pero justo pretenden ser música para la gente que tiene insomnio. Entonces, pues sí, solo es música para dormir. Como cuando pones música clásica, pero, bueno, al menos a mí me pasa. Yo no puedo hacer casi nada, y cuando digo casi nada es neta, cualquier cosa que se imaginen. No puedo hacer casi nada con música. De verdad, cualquier cosa que se imaginen. Sí, eso. No puedo. No puedo porque me concentro demasiado en escuchar, me concentro demasiado en lo que está sucediendo, me concentro mucho en, pues, no sé, analizar un poquito. Y entonces lo que quise hacer con ese, pues, por ejemplo, cuando pongo música para dormir, entre comillas, pues termino más despierto de lo que ya estaba. O sea, termino con el insomnio peor porque me pongo a analizar y mi mente está en mi cama y es como de, ah, no había escuchado esto. Y aquí, la cosa. Y me pongo a pensar demasiado. Entonces, intenté hacer un disco de piano que tuviera un mood para dormir muy tranquilo, pero que no tuvieras que pensarlo casi nada. Yo lo disfruté, de hecho, lo estaba escuchando anoche. Así como en cama, ya sabes, escroleando y lo estaba escuchando y ya. Y los títulos, ¿no? Flotar. Ya sé. Así como etéreo. A mí me recordó un chingo a Debussy, Arbopart, ese tipo de Chopin Escon en algunas cosas. Sí, mi cosita es así. Es una gran manera de canalizar esto de los afectos tristes. Yo creo que desde hace tiempo, ¿no? Como los medios nos manejan cierto, pues, cómo deberían ser o no ciertas cuestiones como el romance y etcétera. Pero como que ahora esto de los afectos tristes están muy de moda, ¿no? Pues es lo que hay y también me gusta. O sea, por mucho que esté o no de moda, creo que sí me gusta. Siempre subirse a un escenario, tocar un instrumento implica desnudarse hasta cierto punto, ¿no? Ya sé. De verdad, sí. O sea, me acuerdo cuando, bueno, cuando hay gente que me dice así, no sé, por Facebook o por WhatsApp o lo que sea. Ay, cántame una canción. O sea, literalmente siento que me están pidiendo nudes. Se siente raro. Se siente muy raro. Porque es como de, bueno, ¿sabes? Esas cosas, no sé, no se piden. No lo sé. Es algo raro. Pero me llega a incomodar. Entonces, sí, tienes tu punto en eso y sí lo entiendo. Oye, ¿y a reserva de que te incomodemos mucho? Voy. Un cachito. Algo. No, pero hoy tenía ganas de tocar. Es que es eso. Me dan ganas. Me dan ganas de tocar a veces y... Pues, no sé. Creo que es bonito cuando hay la oportunidad. Entonces. Bueno, voy a tocar la última canción de mi banda que se llama Cuando regreses a mí. Yo te amaba y lo sabías. Me decías que lo nuestro duraba toda la vida. ¿Qué tan mierda puede ser? Que verán emociones diferentes cada vez hoy. Cada instante que pasamos, condenamos al pasado. Y es que recordarte me hace tanto daño. Quisiera gritar tu nombre y no tengo voz. ¿Cuántas pendejadas han pasado por mi vida? Y la más ambigua fue dejarte ir. Quiero abrazarte, decirte a los ojos, mi vida, no te haré llorar jamás. Cuando regreses a mí, lo triste se irá, no habrá un final. ¿Recuerdas el sofá donde cantaba y te dormías? Los viajes a tu casa, los regaños de tu mano. Te volviste el museo de mis recuerdos más bonitos. Mis labios favoritos, que no duerman, por favor. Y es que recordarte me hace tanto daño. Quisiera gritar tu nombre y no tengo voz. Todas las promesas que me hiciste no sirvieron. Tu amor fue pasajero y nos chingo a los dos. Quiero abrazarte, decirte a los ojos, mi vida, no te haré llorar jamás. Cuando regreses a mí, verás que las cosas son distintas. Yo también quiero abrazarte y ser lo que buscas, mi vida, no te haré llorar jamás. Cuando regreses a mí, nuestra historia seguirá todos los días. Cuando regreses a mí. Cuando regreses a mí. Cuando regreses a mí, nuestra historia seguirá todo lo que buscas, mi vida, no te haré llorar jamás.